Tele Saltillo y Super Channel son canales con los que usted siempre gana. Mire nada más, tenemos tres promociones activas en este preciso instante. Si usted nos demuestra que usted es un auténtico mexicano, usted se lleva de regalo, completamente gratis, una de estas hermosísimas playeras para celebrar juntos nuestro Día de la Independencia, justo en medio de la pandemia de coronavirus. ¿Cómo nos puede usted demostrar que es un auténtico mexicano? Mire nada más, allí están algunos ejemplos reales de gente que ya ha enviado sus fotografías o sus videos, que son los dos formatos en los cuales usted puede comprobar que es de verdad mexicano, enviándonoslos al 84 41 10 10 10. Pero además, Sergio Cisneros, hay otras dos promociones que están activas. Testamentos, gracias a José Luis del Bosque, que anoche le bajaste 50 testamentos. 50 testamentos, uno de ellos puede ser el de usted, solo es cuestión de que se anote, que mande un mensaje al 84 41 10 10 10, para que usted se anote durante todo el mes de septiembre, que es el mes del testamento, pues usted puede incluso mandar mensajes 3, 4, 5, 6, 7 veces para que participe en todas estas ocasiones y tenga mayor oportunidad de ganarse gratuitamente un testamento, porque aunque es septiembre, pues bueno, hay un descuento para que están ofreciendo los notarios públicos al 50% y nosotros le estamos regalando 50 testamentos gratis. apresúrese y mande, pues mándenos todos los días un mensaje. El ahorro es grande, además de que uno deja arregladas sus cosas. 1,600 pesos se ahorra usted con esta promoción a precio del mes del testamento, que es de 1,600 pesos. Normalmente el precio es de más de 3,000 pesos. José Luis del Bosque, el mejor notario público de Saltillo, el más confiable, está a sus órdenes en el quinto piso de la Torre Elite. ¿Cómo funciona esta promoción? Usted nos envía su nombre completo con todos sus datos al 8441-101010. Por todos sus datos me refiero simplemente a su nombre completo y su teléfono, su dirección. No nos vaya a enviar, no estamos pidiendo números de cuentas y demás, ¿verdad?, de estilo Banorte, no, no es, no tenemos esa caída. Ahora, simplemente sus datos generales, vamos a juntar una lista y por allá del día, de la última semana del mes de septiembre vamos a sortear esos nombres. Ahora, ¿qué ha pasado con quienes han hecho su testamento con José Luis del Bosque? El año pasado fue el primer año. Ninguno ha fallecido. Todos están vivos, todos están súper sanos, hemos estado en contacto con ellos. Solo digo esto a manera de comprobar que no es cierto eso de que atrae uno la muerte si uno hace su testamento. Entonces, es un mito, no es real. El maestro Soriano también está haciendo una gran promoción de tablets que va dirigida a niños, a niños, a jovencitas, a jovencitos y usted también puede participar en esta gran promoción de Marcos Martínez Soriano, a quien usted puede ver de lunes a viernes aquí en Telesaltillo a partir de las 6.30 de la mañana. También se puede usted inscribir, simplemente acompaña su nombre completo y su petición de participar en la gran promoción de Soriano.